La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas Gris Quintanilla, te invita a participar en el taller Frankenstoy, que se realizará el próximo miércoles 28 de agosto de 3 a 6 de la tarde y en donde los asistentes tendrán la oportunidad de desarmar sus juguetes viejos o rotos para crear versiones retorcidas y divertidas, informó el coordinador de la Colmena, Abel Benítez Figueroa. Están es un curso donde a partir de desechos, en este caso juguetes y tecnologías, van a construir un alebrije tecnológico, un juguete a partir de esa pedacería y es un taller muy divertido, van a abrir y a construir un juguete a partir de él, van a aprender cómo está hecho un juguete incluso, lo van a diseccionar. El taller tiene como objetivo permitir que las y los asistentes mayores de 8 años desarrollen su creatividad al desarmar sus juguetes viejos en nuevas creaciones. Pues de preferencia que se inscriban en las páginas de la Colmena, ya sea en las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, búsquenos como la Colmena TLX o vengan directamente a las instalaciones, aquí avenida Juárez número 62 en el Palacio de Cultura. Que traigan sus juguetes, traigan aquí todos sus juguetes y aquí los vamos a estar desarmando. Juguetes que ya no les funcionen, juguetes que tengan por ahí abandonados, aquí van a recobrar vida y se van a transformar. El taller se realizará en la zona lúdica del Palacio de la Cultura, que se ubica en avenida Juárez número 62 en Tlaxcala, capital. Para mayor información puede consultar las redes sociales La Colmena TLX o visitar el portal centroculturaldigital.mx-lacolmena.com. Con información de Edith López, Corazit Noticias.